Listo, lindo, 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 prenselo papá, prenselo, prenselo, no le afloje porque si no se le senta. Suave, suave, no, 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 eso, metala, meta la nasa. Hermoso. Listo, lindo. Voy a conviviar, amigo. Que hago mal, pago, me aprieto un parazo de risa. Que hermosura, weón. Amigos de Primos de Pesca y Aventuras, buenos días. Nuevo video. Una nueva aventura de pesca. Vamos a un torneo al tercer rato de pesca en la represa Tupocoro. Miren ese globo. Un globo lo más hermoso. Buenos días. Bueno, bueno, familia, buenos días. Amiguitos. Allá va Pablito. Allá va Dayana y va el Tocallito. Tocallito es el piloto, ahí lo llevamos. Bueno, vamos por ese trofeo del día de hoy. Vamos a ver cómo nos... Hace un año. Hace un año no lo llevamos. Vamos a ver con el favor de Dios. Señores, no olviden suscribirse a la Primos de Pesca y Aventuras. Activen la campanita para... Un saludito ahí para las seguidoras. Porque si usted no saluda a los seguidores, las seguidoras también. Seguidores, seguidoras. Un saludito. Puedes recortar el ladito para que no se acabe un hogar. Entonces, no se pierdan el videíto, señores y señoras. Mira, hay globo, maricón. El globito que está por acá, muy bonito. A mostrárselo. Ya va, vean. Está arrancando con los primeros. Aquí sí. Vean. Pero lo tienen amarrado. Sí, ahí va. Ahí hasta ahora lo están llenando. Listo para iniciar. Bueno, amigos de Primos de Pesca, iniciamos. Iniciamos ya al tercer torneo de pesca en la represa Topoporo. Vamos hacia el punto de inicio de lanzamientos. Vamos a trolear a ver qué nos sale. Vamos, señores. Vamos, vamos, vamos. шь. Rapidito. ¡Dejelo! Le ansil, le ansil. Ahí es. Llamo. una chiquita una capturita pequeña allá señores un pequeño tío pesca 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 lo va a hacer soltar bien bien bonito uy papá y ahora la embalada es la está bonito perrito ya llevamos belleza esa es perrito buenísima mi perro y ahí está el que me tiró fue uno más grande pesca lo saca con eso o con NASA pesca pesca eso es un puestico papi pesca el tercero y el cuarto pesca señores pesca hermoso está bonito tercero y cuarto puesto falta el uno y el dos ahí están viejo caña poco bota 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 eso es la verdad eso es la verdad beli sin pensarlo papi todo rupto la caña porque se le cayó porque usted la bota de la pata con la pata yo ni la vi, fue que me lancé y la cogí es que yo no me lanzaba con todo esto y donde la se lanza me toca tirármelo yo no la veía ya se fresqueó si, 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 ahí están ahí estamos detrás de la piedra ahí estamos detrás de la piedra hay una pata en la piedra, tiene que haber una grande ahí está la piedra, tiene que haber una pequeña y hay otra aquí bueno, el pepito le voy a buscar listo, lindo, 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 lindo aprenselo papá, aprenselo, aprenselo no le afloje porque si no se le suelta lindo, 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 hermoso NASA, 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 NASA no, 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 eso tengo la NASA, NASA, NASA aprenselo, aprenselo el agua, aprenselo el agua aprenselo el agua, aprenselo el agua aprenselo el agua que esto lo engancha suave, suave, no, 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 eso metanla, metanla NAZA ¡Un, amen, amen! ¡Areichas! ¡Esta, será! No. No. Sito. Sito. Tú me acabas de irme acá. Mi brazo de parados. Me dio la parada. Hermoso. Tuvido mi palado. Estás compitiendo, amigo. Qué hermosura, weón. Qué amasado. Malazo. ¿Cuál es el pinto? Sualo. Sualo va. Sualo va. Mirenlo. Mirenlo. Pesca. No lo dejó. Hágale que ahí está. Si pilla lo bonito, dale. Mirenlo. Suyo. Cógelo. No, 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 no. Me lo enredó y no tuvo... Relaje, relaje. Relaje. Aquí están, aquí están. Mirenlo. Ahí está. 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 Tengo números de dios, hay que poner canacillas y carguen allá como puedan Pues bótelas en el bolo Ah, joder, entonces si el candado no está abierto Míralo, míralo, míralo Ayúdame, cógelo, 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 Pablelí, cógelo aquí, no Mira, mira para acá Mi mano, mi mano, mi mano, es que la caña, es que la caña Buena gordito Buenísima mi amigo Bueno Pablito, muéstrame la pesca Muestre la pesca, a ver Vamos con este maquillita Vamos a ingresarlo aquí junto con el compañerito este Con esa bestia Y por aparte pues, por ahí están los hermanos que han ido saliendo Que belleza Amigos de primos de pesca y aventuras, vea Que hermosura de capturas que hemos tenido el día de hoy En el día del campeonato, el tercer campeonato de pesca Creería que estamos participando en los, en alguno de los puesticos Y pues, no se pierdan el video, ahí les estaremos mostrando Más adelante que sucede, si hay más capturas Quien se lleva la premiación Y sucesivamente, por aquí está mi primo, cambiando una tripletica porque Que me han ido grandes Se le han ido unos grandes y pues, necesitamos tener más efectividad en las capturas Ya hemos tenido como tres, cuatro capturas grandes, pero se desengancha Un saludito Miren un piltalapito, lo más de bonito Pesca señores, pesca, pesca, pesca Qué hermosura Está bonito Pesca señores, pesca Miren el lomo, la boca y el lomo Pesca Qué hermosura Está bonito Está bonito el color Un azulito Un azul Así como le traje para el olivo Está hermoso Buena primo Buena amigos, primos Así es lo que cambia la tripleta Si Enganchante Vamos a enrebar una Una tripleta Pesca 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 Ah, están bonitos Pesca Pesca Sí, tienen que haber unos bonitos ¡Veis! h Sólo ем came la pinza nos fuimos a coger un pez palo vea señores nos fuimos ahora nos embalamos no se revienta se revienta perri pierde el señuelo bájela y trate de bajar el señuelo así no lo no no eso a ver prensa de bajar y no lo sigamos a ver si partí del gajo que no te paga crítico y para más de ese palito duro pesca grandísimo pesca 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 señores pesca agarro cogí más no hágale hágale bien pesca grande hasta más o menos es que le coge no más mire y entonces mira 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 agrandate 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 míralo míralo no no ese no es eso no es Es un pelato, es un pelato. Venga la izquierda. Hágale, dale al laito. Uno grande, hay otro grande. A que la camisa le hace globos a ese muchacho. Bueno amigos de Primos de Pesca y Aventuras, ya estamos saliendo de la represa. Ya vamos por acá con estas bellezas. La pesca miren. Belleza. Por arriba ya llevan el motor. El tanque de la gasolina. Nosotros vamos subiendo aquí hacia el punto de encuentro donde vamos a hacer la pesa de esos pescados. No me pierdan el video y les estaremos contando señores. Dos mil, dos mil novecientos ochenta y cinco gramos. ¿Quién es el feliz? Cállese. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Otro. Otro. Tercero. Tercero ya. Bueno amigos de Primos de Pesca y Aventuras, nos llevamos el segundo puesto. Segundo puesto, segundo puesto. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Mirenlo, Primos. Veanlo ahí está. Ah, hermoso. Tocayito, vean el tocayito. Ha aporreado, ha aporreado. Mañana va a correr de la otra. Pero tiene buena espalda. Bueno, excelente, excelente. Nos fue súper bien. Gracias por ver el video.